Nuevo bloque aquí en Puntala M. Bueno, y vamos a hablar de el calor, ¿no? Que sigue aquejando a todos los argentinos. La verdad es que ayer fue un día tope de temperaturas en todo el país. Y cómo protegernos, ¿no? De los golpes del calor, ¿no? No solo les hemos contado sobre la protección de la piel con protectores solares, sino también esto que llamamos golpe de calor y que puede afectarnos y mucho. Para eso vamos a hablar con Rodrigo Salas. Él es jefe de terapia intensiva de Neoclínica con quien vamos a hablar de este tema. Rodrigo, soy Fernanda. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿cómo hacemos en principio para protegernos de los golpes del calor cuando estamos viendo en un día normal, una jornada normal, que ya desde bien temprano el calor es intensísimo, sobre todo cuando andamos por la ciudad? Bueno, generalmente el principal motivo de golpe de calor, como ya saben, hay dos tipos totalmente diferentes. Uno, que es la forma clásica, que se da con temperaturas muy elevadas, por arriba por lo menos de los 32 grados, o sea, tampoco tan elevada, pero por arriba de los 32 grados, y afecta más a la gente mayor. Nosotros siempre decimos que los adultos mayores son como deshidratados relativos, porque no ingieren la cantidad suficiente de líquidos para poder mantener un buen nivel de hidratación. Diferente es una nueva forma de golpe de calor, que se da en gente joven, con temperaturas menores, de 25 grados, pero con gran cantidad de humedad. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, deportistas no de alto rendimiento, que se exponen a momentos de alta temperatura, es un trabajo extenuante, sin tener un nivel óptimo de hidratación. La principal forma de encarar o de evitar estos golpes de calor viene de la hidratación. Y la hidratación nos ponemos a litio, no hace falta que sean salas de rehidratación oral, no una buena ingesta de líquidos, en forma diaria, y ronde aproximadamente por arriba de los 2 litros día de líquido, para poder llevar a cabo todas las actividades que uno quiera hacer, y en caso que uno esté expuesto a las temperaturas, tener una ingesta suficiente de líquidos, y no tener esa continua sensación como que está uno con sed continua, ¿se entiende? Claro, la... Sí, adelante. Sí, definitivamente. No, digo, la sensación de sed ya nos está indicando que hay una deshidratación. Exactamente, te está marcando que tu cuerpo requiere mayor aporte de líquidos, y en el verano hay un alto ingesto de alcohol, principalmente en los momentos de esparcimiento, y obviamente que el alcohol no se considera un líquido, ni se tiene que hidratarse con eso, obviamente, porque lo que genera es que se evapore rápidamente en el cuerpo, y al otro día cuando se despierta, tiene mayor cantidad o apetencias por tomar líquidos, porque hace que se evapore más rápido el líquido corporal. Claro. ¿La hidratación es agua y alguna infusión también cuenta a lo largo del día? Sí, todo lo que sea líquido, principalmente líquidos fríos, porque el líquido, además de tipo té, café, mate o elementos tibios, da una sensación de saciedad porque es rápida, y uno disminuye la ingesta de líquidos. Lo óptimo que se da más bien líquidos fríos, agua, y obviamente agua, puede ser ensabolizada, no ensabolizada, pero no gasificada, porque eso también distiende el estómago y te da una sensación de plenitud cuando uno ingiere, no ingiere la cantidad suficiente de líquidos. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Contribuye a ver, a hacer esta actividad física o estar al aire libre a la sombra? Digo, ¿el impacto se retrasa o es lo mismo estar a la sombra que al sol? Es exactamente igual porque la temperatura es temperatura ambiente. Bien. Especialmente son los horarios, más que regoza el marjero. Ayer, que fue un día extenuante, si uno sale a hacer actividad física a las 2, 3 de la tarde, es el peor momento de, en todo sentido de la palabra, obviamente que la pérdida corporal de líquidos es muchísimo mayor y es muy raro, o es poco frecuente, ver gente ejercitando con una boteza de líquido en la mano. Comúnmente salen a ejercitar, hacen ejercicio de lo que tienen que hacer y a la vuelta a su domicilio quieren líquidos. Y es el principal problema. Y otra cosa que es, hay una falsa creencia que a temperaturas bajas no se produce el golpe de calor. El golpe de calor se produce, como dije, temperaturas de 25 grados centígrados con alto nivel de humedad. Cuando uno hace un trabajo extenuante, muy extenuante, sin tener la capacidad para hacerlo, o el nivel de hidratación para hacerlo, tranquilamente puede interferir en un golpe de calor, que es un síntoma, es una emergencia médica, no es una enfermedad menor, ya que pone en riesgo la vida de la persona. Claro, bueno, ¿qué sentimos cuando tenemos un golpe de calor? ¿Es inmediato? ¿Lo sentimos cuando ya llegamos a casa y nos relajamos y bajó la temperatura en el día? ¿Cómo darnos cuenta que estamos transitando esto? Mirá, generalmente es una pérdida de la capacidad de termorregular nuestro cuerpo. Uno habitualmente lo que hace, tiene cierta regulación de temperatura corporal, cuando se genera un golpe de calor, uno pierde esa termorregulación, la temperatura sube de valores muy altos corporales, pueden llegar por encima de los 40 grados, lo cual obviamente eso genera gran cantidad de sintomatología, la más común obviamente, que es la sensación de tener sed o querer ingerir líquidos, después da dolor de cabeza, puede dar náuseas, vómitos, y puede alterar el estado de conciencia, que es lo más grave, que te puede llevar desde el sopor, estupor, hasta el coma. Es una entidad no tan frecuente, por suerte, en qué sentido, donde hay estadísticas, se dan de 16 a 25 casos por cada 100.000 habitantes, pero sí, la mortalidad es elevada, porque la mortalidad ronda entre el 10 al 50%, por lo cual no es una entidad menor, y hay que tener muchísimo cuidado. Lo principal, obviamente, es, como dijimos recién, hidratarse, tratar de evitar los momentos de alto calor, usar una ropa adecuada y cómoda, y si uno se va a poner a ciertas temperaturas, tener, salir con un polonio de leche, hidratarse bien, usar proyectores solares, si pueden ser ropa que tenga filtro UV, o sea, todas medidas para tratar de evitar, obviamente, el golpe de calor. Claro. Bueno, habló usted del alcohol, ¿no?, de que en verano y en los momentos de ocio, propicia ingerir este tipo de bebidas. ¿Qué pasa con la comida? ¿También las calorías altas nos mal predisponen para un día de altas temperaturas? En generalmente, no sé si las calorías elevadas no te predisponen a un golpe de calor en sí, a una comida copiosa, lo que sí, obviamente, que generalmente si uno come en exceso de cantidad, o come en gran cantidad de alimentos, tiende a una apetencia por ingerir mayor cantidad de líquidos, y muchas veces se confunde el líquido con el alcohol, o sea, una cosa es comer con agua, con jugo, con bebidas no clasificadas, o ingerir gran cantidad de líquidos, y otra cosa es ingerir cerveza, vino, u otro tipo de elementos para acompañar los alimentos. ¿Me entendés? Entonces, todo eso genera una falsa sensación de estar hidratándose cuando es totalmente lo contrario. Bien. Además de los adultos mayores que usted mencionó al inicio de esta charla, que ya tienen un grado por ahí de deshidratación, ¿también son vulnerables los niños a este tipo de eventos? Claro que sí, los niños también a temperaturas elevadas se exponen también a tener golpes de calor, lo que hace que la población generalmente que menos ingiere líquidos son los adultos, por eso siempre se ve que en la época de mucho calor en Europa se ven continuamente noticias sobre el golpe de calor o gente fallecida por el golpe de calor, principalmente más en Europa que en América, pero acá también sucede, y para que te dé una idea, hasta la gente, los deportistas, de lo que hablamos recién, la gente que está preparada para hacer deportes, es la tercera causa de muerte en los golpe de calor, por lo cual es una entidad para tener cierto respeto y cuidarse. Claro. Bueno, sobre todo en un año en el que los entrenamientos por ahí mermaron y la vuelta al ruedo tiene que ser también paulatina. Totalmente, gradual. Con la pandemia, obviamente, y el aislamiento social, mucha gente dejó a hacer actividades físicas, además se ha visto que ha habido una ganancia que ronda entre los 6 y 10 kilos de la mayoría de la población, por lo cual cuando uno quiere volver a realizar actividades físicas, se ha visto más o menos en diciembre, se permitieron la apertura del gimnasio, y es los peores meses o de meses más calor o más humedad años, por lo menos hasta marzo, por lo cual uno tiene que tener cierto cuidado de no querer hacer una actividad que ya venía con cierto training haciendo, querer retomarlo después de tener 8 meses parado. Claro, claro. Doctor, para ir ya finalizando, no podemos dejar de preguntarle, usted es jefe de terapia intensiva en Neoclínica, ¿cómo está viendo la evolución, el rebrote, o como lo están llamando las autoridades, de los casos de coronavirus aquí en nuestra ciudad? Mira, es algo a tener en cuenta, creo que la gente, por un lado, se ha relajado demasiado, se ve empezando a ver, la gente es joven, yo no veo notas o fotos de los clientes bañarios de Córdoba, ve que hay mucha relajación por parte de la juventud. Eso, obviamente, va a generar cierto golpe con respecto a nosotros, porque al estar tanto tiempo aislado, hemos sido uno de los pocos países que se aisló tanto tiempo, por lo cual estamos teniendo un segundo rebrote de la primera ola. Nosotros no llegamos, y esto no es ni la segunda ola ni nada por el estilo, entonces es la primera ola que está dando como un segundo rebrote. Y por suerte, por el periodo del año donde estamos, la cantidad de casos bajó, bajó sustancialmente. Nosotros lo vemos acá en internado, pero no es motivo para relajarse debido a una enfermedad bastante agresiva. Lo bueno es que se han descubierto cierto tipo de elementos que se nos están dando armas para poder defendernos mejor. Claro. Bueno, los equipos médicos están mucho más preparados que al inicio de todo esto. ¿Hay personas internadas con otras patologías, doctor? El pico de la internación se corrió por este año en el que no fuimos tanto al médico, postergamos algunas operaciones. Es increíble. Ha subido muchísimo la cantidad de casos de internación, no COVID obviamente. Y lo que sí es, a tener en cuenta, y eso calculo que va a haber trabajo desde más adelante, ha habido muchas personas que han llegado a estadios graves de ciertas enfermedades tratables con mayor severidad si se hubieran tomado con tiempo. Claro. A qué me refiero, problemas cardiovasculares, problemas oncológicos, problemas de presión arterial, problemas de diabetes, o ciertos procesos que no se hubiesen producido, se hubiesen agarrado tiempo, o el paciente hubiese sido atendido a tiempo, pero debido al miedo y a esta nueva pandemia, y a la forma de tratar la enfermedad, en nuestro país, estoy hablando, no nos conversó nadie, ha llegado a la gente a estar muy encerrada, y por ahí ciertos estudios programados que se hacían habitualmente, de conductores básicos, los han ido dejando por miedo. Nos han caído personas que han tenido en su casa dolor torácico, y han llegado acá con infartos de más de 72 horas de evolución, donde en otra situación, no se ha sido atendido a tiempo, no se ha llegado a tiempo, no se ha sido plasteado, no se ha salvado parte del corazón. Por eso digo, es el cálculo que más adelante será un trabajo muy grande sobre todo esto, y veremos realmente la repercusión de la pandemia en sí, como pandemia de enfermedad única, y sobre el resto de las patologías no tratadas a tiempo en un montón de pacientes. Claro, claro. ¿La última, doctor, recibió usted las dos dosis de la vacuna aquí en nuestra ciudad? Sí, ha recibido ya las dosis ya completé el esquema de vacunación. Por suerte, no me ha generado ninguna sintomatología. La traigo muy bien, y la verdad que no es algo, como cualquier vacuna, la verdad que es algo inocuo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, y las reacciones que produjo, por lo menos en la mayoría de la gente acá recuérdida, han sido de síntomas leves, como son dolores en el sitio de colocación, han hecho uno que otro, son temperaturas, dolores musculares, pero no han llevado a mayores, por suerte. Bien, doctor Rodrigo Salas, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Vamos a poner un beso grande y saludos a todos. Gracias, que tenga un buen día. Bueno, es el jefe de terapia intensiva de Neoclínica, hablábamos primero de prevenir y protegernos de los golpes de calor. Con 25 grados y una actividad intensa física, ya podemos sufrir esto, que no es menor. Los impactos, si lo dejamos pasar, pueden ser muy graves y, bueno, la prevención, que tiene que estar en la hidratación, puntualmente, con la cantidad de vida que debemos ingerir por día de líquidos. Ya, el jefe de terapia intensiva, Gracias.